Hola chicas, bienvenidas nuevamente a un haul de Zara. ¿Por qué Zara? Bueno, Zara es una de las tiendas que en mi opinión es muy versátil, tiene la moda directamente de las pasarelas, no sé si ustedes saben, pero Zara maneja una pronto moda más o menos de tres semanas después de que se vio en los desfiles en Europa o en Estados Unidos, en Nueva York. Y creo que es una tienda que aparte de que tiene calidades de distintos precios, ustedes lo podrán ver que tiene prendas muy baratas y luego se va hasta prendas bastante caritas, como que hay un rango muy amplio de dónde escoger. Siempre modernas, están muy actualizadas y es una tienda que en lo personal a mí me gusta mucho porque lo puedes combinar cualquier otra cosa y te da un look muy moderno y muy actualizado. Les voy a enseñar mis compras de rebajas. Como van a poder apreciar, este es un haul donde yo no me enfoco tanto en la ropa muy caliente porque donde yo vivo ya va a empezar pronto la primavera y no vale la pena extenderme como en mi guardarropa en cosas muy calientes que ya voy a guardar. Preferí irme a cosas de entretiempo que sé que puedo utilizar probablemente en un mes. Entonces les voy a enseñar sin ningún orden en particular. La primera pieza que sí me llamó la atención y que sí es invernal, porque sí tengo dos, tres piezas, es esta blusa que la habrán visto por ahí, que tiene estas mangas de fur, que la verdad parece oso. O sea, realmente es un fur muy bien hecho, en tonos cafés, y es una blusa muy muy elegante que me encantó. Se las voy a enseñar cómo se ve porque esta es una blusa que va a poderse usar varios años, obviamente durante un invierno y se puede ir hasta súper arreglada como hasta para una boda. Me fascinó. La siguiente pieza que les voy a enseñar también es algo de noche. Es esta blusa que me fascinó. Los precios se los voy a ir dejando también por aquí. Tiene Sequence, que sería lo que es lentejuela. Tiene floreado, es manga corta y tiene esta transparencia. Y su precio original era de $4.99. Por aquí les dejo el precio de descuento. Pero es una blusa hermosa y también se va a poder utilizar en la primavera, por la noche, porque tiene estas flores que también hacen como un adelanto hacia lo que viene y muy muy linda. Bueno, esta blusa, como verán, es de estrellitas. Siguen las estrellas. Y me gustó mucho como adelanto que ya está combinado con las flores. Es manga larga, tiene sus solanes, está muy casual y creo que tiene los elementos de la primavera ya en manga larga. Entonces se me hace muy usable y puesta se ve muy muy bonita. Me gustó mucho este diseño y es algo como para darle color al guardarropa. Para las que me siguen en Instagram, que también se los voy a dejar por aquí para que me sigan siguiendo, ya saben, es Daniela Lippert igual. Ya me habrán visto que me puse hace pocos días este suéter. Es oversize. Me encanta la calidad del hilo. Está súper suavecito, está súper como pachoncito, muy acogedor. Es bastante caliente y me gustó el tema del crochet, que ya es algo que se vio en los 70s. Y me gustó mucho la combinación porque como no es un suéter muy normal, digamos, no importa si lo sacas en cuatro años o en cinco años. Tienes este elemento mexicano con colores muy mexicano que siempre se va bien. Como ven, esta primavera se va a hablar mucho de los desniveles, de lo asimétrico. Se va a ver muchos contrastes en cortes, acomodos de tela y precisamente encontré esta falda porque esta temporada quiero apostar un poquito por las faldas, que está sumamente delgada, es muy linda, pero tiene unos plisados laterales encontrados. Si se fijan, aquí tiene algo encontrado. Está muy favorecedora al cuerpo. Precio es de rebaja en $4.49 y antes era sin rebaja $6.99. Algunas de ustedes habrán visto en mis historias de Instagram que les posteo mucho sobre los pantalones acampanados, los pantalones que vienen muy anchos ya desde arriba. Bueno, me encontré estos pantalones acampanados que son jeans. Es un jean en tono medio. Tiene este bordado por aquí y tiene los bordados en la parte de abajo. Es bastante acampanado y tiene este deshilachado y bueno, aquí se le ve un degradé de la misma mezclilla en el lavado. Y lo mejor es que los agarré rebajados de $7.99 a $4.99. Las rayas me encantan en cualquier temporada. Y definitivamente encontré este pantalón rayado. Se ve un poco rojo, pero en realidad el color es tinto. Me encantó porque tiene mucha caída. Es una licra, entonces cae bastante pesado. Los laterales tiene la raya encontrada, lo cual lo hace que tenga mucho cuerpo, que se vea diferente a un pantalón rayado tradicional. Y a los laterales, en la parte baja, ya está abierto. Y estas aberturas también favorece cuando uno trae algún zapato abierto que se vea la pierna. Estaba muy, muy barato. Si no mal recuerdo, ya en rebaja estaba en $2.99 y se me hizo muy buen precio. Los sweaters of shoulders son prendas que son relativamente sexys porque dejan ver como un poquito de piel, pero tampoco tanto. Entonces, como que mantienen lo misterioso en la prenda. Este suéter me encantó la calidad. Es un fuchsia, entonces es un color tampoco tan oscuro. Me fascinó. Tiene una manga globo y tiene un gran cuello que hace que se vea muy elegante, que se te vea la parte de los hombros. Es una gran opción cuando uno está en tiempos de transición. Una de las blusas que más me gustaron en la temporada era esta, que hace alusión a las hojas y me encantan los tonos, me encantan las lentejuelas, las transparencias. Es una blusa muy elegante, muy ponible y diferente. Creo que tiene unos tonos preciosos y se me hace como muy delicada. Y sí, aposté bien. Llegó a las rebajas y era una blusa de $5.99 y se fue a $4.50. Está muy, muy bonita. Los vestidos son como una parte muy femenina del guardarropa de primavera. Este vestido me gustó mucho el estampado. Había muchos estampados en este corte. Es un corte tradicional, un poquito pegado de arriba y tiene su lazo por atrás, pues el escote viene de la parte trasera. Se me hizo un estampado muy bonito. En este caso a mí me gustó mucho los tonos de este. Y creo que le puedo sacar mucho provecho, porque se puede combinar con varias prendas cuando hace todavía frío y con botas. Es un vestido que se le saca provecho porque no es ni muy elegante, ni tan casual, como es algo que se puede utilizar para muchas ocasiones. Pero es un vestido lindo. Bueno, les enseño esta falda que se me hizo muy linda. Tiene el estampado que vimos toda la temporada y seguiremos viendo todavía en primavera. Me encantó porque es una tela transparente, es un chifón que tampoco la hace ver tan pesada ni calurosa. Es una versión como light del estampado. Me gustó mucho. Estaba en $6.99 y la conseguí en $4.49. Me encantó que tiene una raya como mostaza, si la ven. Les comparto. Hay que encontrarle una blusa que le vaya perfecto. Yo encontré esta para no tener un problema después de con qué combino la falda. Encontré esta blusa que también es off shoulder, que estaba de descuento de $3.49 a $199. Se me hizo un regalo. Es una blusa totalmente básica y junto con la falda hacen muy buen par. Se ven muy bonitos juntos. Decidirme por esta que daba más figura. Otro de los vestidos que me encantaron fue este que es un tipo camisero que realmente termina con una parte de camisa abajo. Tiene como parte camisa y lo de arriba es azul marino y tiene a juego obviamente el cuello. Es una tela bastante delgada. Es un poliéster y abajo es un algodón. Un stretch, un poquito stretch. Y creo que es uno de los vestidos también que se pueden ver casuales muy lindos. No necesitas ponerte mucho. Pues el cuello es muy cerrado. Es recto. No es pegado, chicas. Para las que les gusta lo pegado, este no es pegado. Tiene su onda. Es como para un tipo más relajado y para un fin de semana. Bueno y finalmente tengo esta blusa que apareció desde principio de temporada de invierno. Es un blusón muy bonito. El tono es algo de verde. Para las que sepan me encanta el verde. Para algunas era vestido, para otras era blusón. Tiene bolsas laterales y estaba de $6.99 a $4.99. Se me hizo muy buena opción porque ya saben que viene mucho el amarillo también, que obviamente el ultraviolet será el color oficial de la temporada, pero el amarillo viene a contrastarlo fuertemente y aquí podemos ver que ya en invierno nos empiezan como a bombardear y nos empiezan a preparar para los colores de la temporada que sí. Me quedé con estos zapatos que ya traen el color de temporada y me gustó mucho porque son como más elegantes, un poquito más vestidores. Están sumamente cómodos porque estiran. Entonces se amoldan perfectamente al pie. Muy, muy cómodos. Y para la que me sigue también en Instagram vieron que me los puse para una boda y la verdad se me hicieron muy, muy bonitos. Se ven algo escandalosos, pero ya bien puestos se ven lindos. Les voy a dejar por aquí una imagen para que vean con qué me lo puse y creo que es una muy buena opción de zapato preparándose ya para los colores de la siguiente temporada. Creo que estos salieron como en $550 más o menos. No recuerdo. Se los voy a buscar y se los pongo aquí arriba. Y esas fueron mis compras de rebajas de esta temporada. Espero les inspire, les ayude a combinar. Espero les haya interesado. Yo sé que estos videos a muchas les gustan. Son los juegos de rebaja. A mí también me gusta mucho ver lo que compra la gente. Y espero verlas en mi próximo video. Y muchas, muchas gracias por haberse suscrito. Les encargo un like. Les encargo que se suscriban si no están suscritas. Y muchas, muchas gracias por acompañarme. Les mando un beso y nos vemos pronto. Chao, chao.